El Liceo de Línguez Rodolfo de Rellinás anuncia con alegría que uno de sus estudiantes destacó profundamente en las recientes Olimpiadas Matemáticas Comatec, que se realizaron este año, en las cuales su estudiante logró alcanzar el tercer puesto a nivel de recinto y cuarto puesto a nivel general. La competencia se llamaba Comatec, que quiere decir competencia por equipos de matemáticas. Esto quiere decir que la UIS nos invitó a ciertas personas a participar en esta competencia creada por la Universidad de Puerto Rico, que es una prueba virtual que se presentaba allá en la UIS y consistía en primero, segundo y tercer lugar, y a los que ganan le daban un certificado de oro, plata y bronce. Quedé en tercer puesto a nivel UIS o a nivel Colombia y cuarto puesto a nivel Latinoamérica. Emanuel Morales García, estudiante del Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinás, con tan solo 13 años, logró alcanzar este reconocimiento a la excelencia y agradece ser parte de la experiencia. Es un orgullo y un agradecimiento a Dios por haberme dado esta oportunidad, también a mi familia, al colegio por haberme dado ese impulso y a todos los profesores que me han ayudado, y también a este logro que también se da por parte de Barranqueña, a Barrancarmea. De esta forma, el Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinás se muestra orgulloso del desempeño del estudiante e invita a más jóvenes a inscribirse en la institución.